Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial con Tony y Flores, así es, ya están en un nuevo video. Pues bueno, hoy les voy a presentar una manera muy fácil o muy sencilla, como dicen los españoles, pero explicarles cómo solucionar de manera diferente. En esta ocasión vamos a hablar del problema de por qué nuestro sim deja de funcionar de manera incorrecta. Sí, que ya no nos leen los datos, ya no nos lee los contactos, ya no agarra el 4G y ya simplemente no podemos hacer llamadas. Sí, no podemos hacer llamadas a larga distancia ni a menos distancia. Un chistorín para la vidina. Pues bueno amigos, espero, este, vamos a hablar aquí en este video de unos sencillos pasos para que ustedes puedan hacerlo desde casa y no se contagien contagiosamente. Pues bueno, antes de iniciar con el video, si eres nuevo en el canal o nueva en el canal, no olvides suscribirte, darle a la campanita y compartir con tus amigos. También recuerda que subimos videos todos los días. Así es, todos los días. Tú dirás, ¿todos los días? Sí, todos los días. Nosotros trabajamos las 24 horas para que tú tengas las mejores soluciones desde tu casa. Pues bueno, también no olvides darle a like a este video si te ha gustado, porque yo sé que sí, yo sé que antes ni de verlo, me has dado like, ¿verdad? Porque así ha sido, me has dado like. Y también no olvides comentar ahí abajito para que podamos revisar tus comentarios y tus problemas para un próximo video y mostrarlo en un video para su solución. Pues bueno, también subimos videos sobre redes sociales, tanto como Instagram, Facebook y YouTube. Pues bueno, también pasamos sobre problemas como laptop, tablets y demás. Pues sin más rollo, iniciamos con el video. Pues bueno, ya estamos aquí. Una vez estando aquí, vamos a presionar aquí, vamos a entrar directamente a configuración. En configuración, vamos a entrar al apartado donde dice más. Así es, más. Vamos a entrar al apartado donde dice redes móviles. Ok. Aquí le van a dar ustedes clic aquí donde dice redes móviles. Una vez introducido ahí, lo que vamos a hacer es activar donde dice roaming de datos. Conectar servicios de datos de roaming. Lo activa. Dice, desea permitir roaming de datos. Esto puede ocasionar gastos importantes. Si, no les afecta ahorita. Solamente es para que eso sí funcione de manera correcta. Después lo desinstalaremos. Simplemente lo desactivamos. Ok. Pero ahorita lo necesitamos activar. Así que en esta ocasión le damos en aceptar. Ok. Muy bien. Le damos a aceptar. Y... Muy bien. Ahora, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es... Aquí mismo, donde dice tipo de red preferida, tienen que tener seleccionada la que dice LTA CDMA. Así es. Si tienen seleccionada cualquier otra en su dispositivo o en su smartphone, por favor, seleccionan esa. Porque esa es la correcta para que funcione la red de su compañía aquí en México. Ya ve que en unos... Los smartphones, en algunas ocasiones, son de Estados Unidos, son de Gabacho. Entonces, al librarlos aquí, lo que pasa es que... Simplemente no funciona de manera correcta. Pero no se preocupen. Aquí les mostraré algunas soluciones para que tú, desde casa... Sí, desde casa, puedas hacerlo. Ok. Bueno, ahora vamos a entrar al sistema seleccionado. Al sistema seleccionado, simplemente te va a aparecer manual u otras opciones. En este caso me aparece solamente página principal solamente u automático. Ok. En esta ocasión, tienen que darle en automático. Ok. La seleccionan automáticamente y se les hace automático. Ok. Bueno, vamos ahora a presionar esta opción que dice suscripción CDMA. Ok. Una vez seleccionado este, les va a aparecer aquí. NB u otras opciones. Ustedes tienen que seleccionar donde dice SIM. En esta ocasión yo tengo RIM SIM. Tienen que seleccionar esa de manera correcta. Para que sigan ustedes las configuraciones, para que vuelva a leer su SIM de manera correcta. Ok. Espero... Casi el 99% esta solución sirve para todo. Sí, puede que seas la excepción. Pero vamos, inténtalo. No pierdes nada. Ahora, vamos a darle SIM. Y es totalmente gratuito. Solamente tienes que suscribirte. Y es todo. Pues bueno, ahora vamos a dar hacia atrás. Damos hacia atrás. Y una vez hecho eso, vamos a descargar ahora una aplicación. Sí. Una aplicación que yo ya la tengo aquí que se llama SIMCAD Info. Ok. Vamos a entrar directamente a la Play Store. Y en la Play Store va a aparecer una aplicación llamada SIMCAD Info at Network Cell Intune. Disculpen mi inglés. Es un poco malo. Vamos a entrar aquí a abrir. Vamos a abrir la aplicación. Y como ven, es una interfaz verde. Súper bonita, llamativa e interesante. Van a pasar a cargar un circulito blanco. Y una vez hecho eso, les va a aparecer publicidad. Eso no se preocupen. Porque es totalmente gratuita. Les va a decir que le permitan. Y le dan Permitir. ¿A qué va a aparecer aquí? Va a aparecer el nombre del operador. En este caso el mío está el CEL. Va a aparecer todos los datos. Y cuántas SIM tienen. En ocasiones hay smartphones que tienen para dos SIM. Y se los lee completamente. Aquí les de la serie de su SIM. Les de el código. Les de incluso la network. Que es LTE. Que les digo que deben de tenerlo. El Wi-Fi. Correo de voz. Todo. ¿Ok? Les dice el info de su celular. La versión IOS de su dispositivo. Y un porcentaje de todo su dispositivo. Batería, voltaje, etc. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer. Es simplemente. Debe de leerte estos datos. De manera correcta. Si no te está leyendo aquí el telcel. Y ready quiere decir que está fallando. ¿Ok? Te tiene que leer el número serial. Y también te tiene que leer el número de código. Y en este caso MX. Que quiere decir México. ¿Ok? Una vez hecho eso. También tiene que leerte el ETE. Y el Wi-Fi. Y el correo de voz. Y al último. El número de asterisco 86. Bueno. Pues vamos a salirnos. Y. Ahora lo que vamos a hacer. Simplemente. Vamos a entrar a configuración. En configuración. Vamos a entrar en el apartado. Que dice. Definir cuenta de respaldo. ¿Ok? Aquí. Definir cuenta de respaldo. En definir cuenta de respaldo. Les va a aparecer. Este. Que dice. Restaurar configuración de red. ¿Ok? ¿Y qué va a ser esta opción? Esta opción. Va a restablecer. Desde el Wi-Fi. Hasta los datos móviles. Y hasta el Bluetooth. Esto nos sirve. Para que nuestro SIM. Nos lea. De manera correcta. ¿Ok? Funcione. De la manera correcta. Y. Correctamente. Ok. Simplemente. Le vamos a dar. Aquí. En la opción. Donde dice. Restablecer configuración. En este caso. Si tienen patrón. Como yo. Nada más lo pone. Y. Restablecer. ¿Ok? Va a empezar a restablecer. Como ven. Es súper rápido. Súper sencillo. Lo único que van a hacer. Ahora. Es. Van a apagar su teléfono. En este caso. Yo le voy a dar a apagar. Y. Esperamos. A que se apague. Para volverlo a encender. Pero antes. De encenderlo. Pongan. Su tarjeta SIM. Nuevamente. O sea. Saquen su tarjeta SIM. En este caso. En este caso. Yo. Voy a. Quitar. Mi tarjeta SIM. Del celular. Y. Voy a sacarla. Y. Simplemente. Otra vez. A introducirla. ¿Ok? Una vez hecho eso. Simplemente. Volvemos. Todo a su lugar. Y. Volvemos. A encender. Nuestro dispositivo. Móvil. Y. Les tendría. Que funcionar. De manera. Correcta. Infalable. Este método. Ya. Les tendría. Que leer. Los datos. Les tendría. Que leer. El 4G. Y. Todas. Esas. Características. Que necesita. La SIM. Para que lea. Su celular. De manera. Correcta. Pues. Bueno. Amigos. Espero. Les haya gustado. Muchísimo. Este video. Y. Les haya. Sido. De mucha ayuda. Recuerden. Que les atendió. Su servidor. Tony Flores. No olviden. Dejarle. Un gran. Dal. Un gran. Like. A este video. Perdón. Por trabarme un poco. Dejarle un gran. Like. A este video. Y compartirlo. Con sus amigos. Recuerden. Que también. Estamos aquí. Con todos ustedes. Como ven. Ya leí los datos. De manera correcta. Está el 4G. Y. Pues. Bueno. Esto. Prácticamente. Sería todo. Espero. Les haya servido. Mucho video. Mucho el video. Más bien. Ya me atrevé. Ya me estoy atrevando mucho. Y. Recuerda. Ser positivo. Te haces Etsy. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau chau chau.